Estamos en Córdoba y lo que vamos a hacer hoy son fotos con la GoPro Giro 9 en RAW para ver cómo funciona y que podáis haceros una idea de si merece o no la pena para hacer fotos. Y también vamos a comprobar una cosa, una teoría que es completamente cierta y es que el audio es casi más importante que el vídeo. Así que ahora me estáis escuchando con la GoPro, el audio interno, pero en unos segundos me estaréis escuchando con otra cosa y ya me estará grabando Cris, que está aquí, me estará grabando ella con la cámara, la R6. Y bueno, ahora os cuento un poco más. Pues nada, en teoría esto debería estar funcionando y estamos dentro del alcázar de los reyes cristianos. Aquí está esta señorita, la vía oficial y nada, os lo vamos a enseñar, aunque en teoría lo interesante de esto está en el jardín, claro. Este de aquí se llamaba Alfonso y ese es Julio César. ¿Lo estoy inventando? Pues claro, como lo estoy inventando. Yo soy fotógrafo, un arqueólogo, un historiador. Un inventógrafo también. Inventógrafo sí soy. Estas son unas ruinas por aquí, no esperéis que os cuente demasiado porque no tengo ni idea. En principio me deberíais estar escuchando perfectamente porque no estoy grabando con el audio interno de la cámara, sino con los 5 Micro T1, que además me lo han enviado ellos. De hecho se lo pedí yo, así que se lo agradezco un mogollón. Venid conmigo, venid conmigo, esto va a ser como una visita guiada. Y nos hemos venido hasta Córdoba para probarlo. En realidad queríamos venir y hemos aprovechado para probarlo. Pero bueno, aquí tenemos los jardines de Alfonso XI, Alfonso XI o Alfonso XI, mejor dicho. Claro, claro. Y eso, estamos probando estos micros. Los he probado. Pues espera que te pongo el isen automático. Ahí está. Vale, solucionados estos problemillas técnicos, en realidad llevaba mucho tiempo queriendo un micro inalámbrico porque es algo que me fallaba un montón en los vídeos y que muchos me decíais. Así que valorad vosotros cómo se está escuchando, porque yo creo que queda mucho mejor. Un vídeo con buen audio es muy importante. Se puede ver un mal vídeo con un buen audio antes que un buen vídeo con un mal audio. No sé qué más contaros. Sí, es cierto. Llevo aquí el micro. Estaréis viendo el unboxing de esto, de los micros, porque lo grabé. Y no sé qué más deciros para que comprobéis. Quédate ahí, a ver si me siguen escuchando. Hola, 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 adiós, 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 adiós. Ay, mierda, me has pillado. Te iba a dar un susto. Bueno, pues eso. Espero que lo estéis escuchando bien. Vamos a seguir dando una vuelta por aquí y haremos alguna fotillo. De hecho, igual hasta hago fotos con la GoPro Hero 9. Que me lo ha traído y todavía no he podido probarla demasiado. Esto es como quedaría en cámara el micro. Es más pequeño de lo que suelen ser este tipo de micrófonos. Los hay más pequeños, pero bueno, está bastante bien por el precio que tiene. La verdad es que esto es bastante bonito. Como siempre, esta de aquí me trae a los sitios a la peor hora para hacer fotos. Con este pedazo de solaco. Que no se podía otra vez. Y es, vamos, infumable para hacer fotos. Hay que buscar sombritas. O en su caso, traer un difusor que se me ha olvidado. O sea que tampoco hay difusor. Pero bueno, está bastante guay. Y todavía está un poco sobreexpuesto. Mirad qué bonito todo esto. Mirad qué pedazo de pez. Un mogollón de peces. Le he dicho que se siente... De la quito porque estamos solos. Sí, aquí no hay nadie. Vamos a hacer alguna fotillo por aquí. Intentando poner estas flores en primer plano desenfocadas. Y luego el fondo verde. Yo creo que puede molar. Bueno, pues ahora estoy haciendo una prueba con el ruido de la fuente. Esto de los chorritos de agua. Para ver cómo se escucha el micro teniendo ruido de fondo. Y nada, pues vosotros diréis. Ya os cuento un poco. Venid conmigo otra vez que os hago una visita guiada. El micro viene con un transmisor, un receptor y un micro Lavalier que es este mismo que estoy probando ahora mismo. Creo que está bastante bien. Aunque bueno, siempre podéis poner cualquier otro micro Lavalier que os guste a vosotros. Incluso lo podéis utilizar con el teléfono móvil. También sirve para grabar audio en el teléfono móvil. Te viene con todos los cables, tanto para utilizarlo con cámaras como teléfono móvil. Ahora debo de estar brillante y sobreexpuesto. Pero bueno. Qué bonito es esto. Sí, sí, sí. Moda mucho. ¿Qué os parece a vosotros? Queréis hasta la cámara, pero aunque ella hable... ¡Habla, di algo! Hola. No, no te van a estar escuchando. Grita un poco. No. Nada, no quiere... En realidad la cámara está levitando. Cris no está, estoy yo aquí solo. Y mola mucho, la verdad. Esto al atardecer con una luz bonita ya sería otra cosa completamente distinta. Pero como a Cris le mola venir a los sitios a la peor hora del mundo, pues es lo que toca. Era broma, ¿eh? Que esto tiene un horario y por la tarde no se puede venir. Cierran a las 6 y a las 5 tenemos otra cosa, así que... Ah, eso a los fines de semana, me dice Cris. Entre semanas y podéis venir hasta más tarde. Os dejo en la descripción la ubicación y la web de este sitio para que lo miréis. Vale, ahora hay hasta un poco de viento, así que podéis valorar el audio con viento también. Voy a hacer, ya que estoy aquí y tengo a la camarógrafa profesional grabándome, voy a hacer unas fotillos en RAW con la GoPro Hero 9 para que las podáis ver. Y como algunos ya me estáis preguntando por si vale la pena esta cámara para hacer fotos, pues me voy a responder a eso en este vídeo también, ¿no? ¿Qué te parece? Muy bien. Pues eso, vamos a hacer unas fotos con la GoPro Hero 9 en formato RAW. De hecho, igual hasta os he dejado unas cuantas fotos en RAW, directamente en RAW, lo que sale de la cámara para que las editeis vosotros en la descripción del vídeo. Pero bueno, por ahora voy a hacer yo ahora unas y os las iré poniendo. Vamos a ello. Bueno, pues hasta aquí la visita a... ¿cómo se llamó esto? Alcázar de los Reyes Cristianos. Alcázar de los Reyes Cristianos. Espero que hayáis podido comprobar cómo funciona este micro. Ahora iremos a la mezquita, o sea que igual todavía lo sigo utilizando. Y creo que en la mezquita haré alguna foto con la GoPro para que la podáis tener también. Y esto ha molado un montón. De hecho, esto que tengo detrás es un mosaico piscina. Esto es bastante hondo. Y ahí se podían meter a remojo los Reyes Antiguos Cristianos. Voy a hacer así y vamos a ir directamente a la mezquita. Pues ya estamos en la mezquita de Córdoba. Ya estamos. ¿Qué os parece? Pues estoy otra vez con el micro conectado. Con el 5T1. Y estamos en la catedral de Córdoba. No, Córdoba. Mezquita Catedral. Ay, perdón. Mezquita no. O sea, catedral no. Es Mezquita Catedral. ¿Mezquita Catedral? Es un híbrido. Vale, pues eso. Yo no tengo ni idea. Me lo chiva todo Cris. Entonces, si podéis enseñarles un poco todo esto, veréis que apenas hay ventanas y que hay muy poca luz. De hecho, aunque ahí lo estéis viendo bien, está el ISO en 3200, creo. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona la R6 grabando vídeo y haciendo fotos en una situación real con poca luz. Vale, aquí sí que hay un poco más de luz. Pero como podéis comprobar todo esto, ahora mismo estoy a ISO 100. Y voy a empezar a subir ISO 200, 400, 800, 1.600, 3.200, 6.400. Y de hecho, en 3.200 ya es más que de sobra, hay 0% de ruido, como podéis comprobar. ¿A que sí, Cris? Sí, 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 sí. Y nada, eso, esto es la mezquita de Córdoba. Os pondré unos planitos por aquí. Esto de aquí, os bajo el ISO para que lo podáis ver bien. Me ha molado mogollón. La verdad, esto viene de ahí arriba. Pero bueno, eso. Si veo cosas chulas, os las enseño. Y si no, pues no. Y os pondré las fotos que vaya haciendo. Hasta ahora. ¿Qué te parece? Me pongo triste. Hemos encontrado unos cuantos, bastantes, muchísimos gatitos pequeños aquí cuando salíamos. La verdad. Pero les hemos hecho unas fotillos. Si queréis venir a por ellos, están en el Alcauzar de los Reyes Cristianos de Córdoba. En la parte de la salida. Cuando sales, a la izquierda. Bueno, pues creo que hasta aquí está bien. No quiero aburriros más con fotos y vídeos de este sitio. Os pongo un par de fotos que he hecho con la GoPro en RAW para que juguéis con ellas en la descripción. Y la podéis descargar y eso. Y poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Seguramente haga otro vídeo explicando un poco más a fondo el tema de los micros. Y no os olvidéis de vuestro 12 likes. Hasta el próximo vídeo. Chao. Bueno, pues ya estoy en casa. He estado editando el vídeo. Así que ya tengo una idea de los resultados que han dado estos micros. Los 5T1. Y la verdad es que por el precio que tienen están bastante bien. Yo lo recomendaría porque son 139 euros, si no me equivoco, aquí en España. Al menos en Amazon. Os dejo todos los links en la descripción por si os interesa. Y la verdad es que es súper fácil de sincronizar. Tiene hasta 16 canales. Simplemente tienes que poner el transmisor, el receptor en el mismo canal. Y luego elegir el volumen. El volumen que habéis estado escuchando durante todo el vídeo estaba al 3. Todavía puedes subirlo al 4. Pero bueno, yo creo que en el 3 era más que suficiente. Y luego lo que es la señal no la he perdido nunca, en realidad. Tampoco me he alejado tanto, pero sí que ha habido alguna parte en la que, pues por ejemplo cuando giraba la esquina, había bastantes columnas y paredes entre medias. Y la verdad es que no la he perdido, así que muy bien. Bueno, tengo que acostumbrarme todavía a utilizar este micro, estos micros inalámbricos cuando salgo fuera. Porque hasta ahora no los utilizaba y veis que se escucha mucho algo como así. Cuando me toco, me cojo la mochila o lo que sea, porque no estoy acostumbrado a llevar eso. Y bueno, pues lo toco sin querer y por eso mete esos ruidos. Pero en cambio, a lo que sí que estoy acostumbrado, o sea, este tipo de micro que estoy utilizando ahora. También es un lavalier, lo que pasa es que es alámbrico, es con cable. Este, en concreto, también me lo han enviado los chicos de Sainco para probarlo. Y bueno, yo ya estoy acostumbrado a esto porque es lo que utilizaba. Utilizaba otro micro un poco peor de otra marca. Pero bueno, utilizaba esto al final para todos los vídeos de reviews. Al final todo lo que grabase dentro de casa lo hacía con esto. Porque es más cómodo, creo yo, que tener un micro inalámbrico. Y es mucho mejor esto que grabar con el micro encima de la cámara. Un micro de estos Satgano. O incluso, bueno, incluso mucho mejor, claro, que con el micro de la cámara. Y bueno, ahora estoy utilizando este que me han enviado. Es el Lab S6e, si no me equivoco. Cuesta unos 25€ en Amazon. Y la verdad es que está muy bien. Viene con su caja de transporte. Bueno, estaréis viendo, supongo, el unboxing. Viene con el Dead Cat, por si lo queréis usar en exteriores para eliminar el viento un poco. Y la verdad es que, bueno, está guay. Los resultados los he visto. También están mejores que los que yo tenía. Y bueno, es barato al final. Así que, si vais a grabar vídeos dentro de casa y no tenéis pensado salir. Esto mola porque el cable mide 6 metros. Y os podéis alejar bastante de la cámara. También sirve para grabar con teléfono, si os lo preguntáis. Pero bueno, cualquier duda que tengáis, dejádmela en comentarios. Os dejo todos los links en la descripción por si os interesa. Y nada, ahora sí que sí, os veo en el próximo vídeo. No os olvidéis de vuestro 12 likes y de suscribiros si no lo estáis, que estamos a punto. Bueno, a punto. Estamos cerca de llegar a los 10.000. Hasta luego.